Queda una semana justa para rematar la programación de verano al fresco organizada por la Concejalía de Cultura del Ayuntamiento de Pozo Blanco. Ayer mismo, el auditorio del Parque Aurelio Teno se llenaba para conocer la verdadera historia de Caperucita Roja, narrada por Búho Teatro. Con la concejala Rosario Rossi hemos querido hacer balance de los distintos espectáculos. Pues el balance a día de hoy es excelente, tanto de público como de la calidad de los espectáculos, que han tenido una acogida fantástica. Todos los espectáculos, desde que empezamos ya por el mes de julio, todos los espectáculos hasta el día de ayer han registrado un lleno completo. Además, hemos apostado por el público familiar. Los espectáculos han encantado porque eran todos bastante de muy buena calidad. Y los eventos centrales, como podemos destacar el FOL y el al fresco, pues ya en los últimos años venían creciendo, pero este año, en esta edición, el FOL por lo emotivo de ser el 30 aniversario, y el al fresco por la consolidación de ser la cuarta edición, han tenido un éxito de público que la verdad hacen que esos eventos todavía queden más asentados dentro del verano pozolvense. Bueno, entre los espectáculos, por empezar, por algún sitio entre los espectáculos que podríamos denominar familiares, efectivamente, pues bueno, otros años hemos visto que había algunos que tenían muchísimo tirón, caso de ya un clásico, el pene que el valiente tiene que estar en los veranos pozolvense, siempre llenaba, pero es cierto que había otros espectáculos más desconocidos que, bueno, que había gente, pero no tanto. Algunos de los que se hacían, por ejemplo, en la zona del Paseo Marco Redondo, de espectáculos de performance, de danza, de magos... Sin embargo, este año la asistencia de público ha sido en todos muy notable. Sí, empezamos con, precisamente, en esa zona del Paseo Marco Redondo, que quizás es más difícil porque es menos cómoda, como puede ser el auditorio del Parque Oreloteno, empezamos con Circomico, y Circomico se desbordó, hubo momentos que incluso la policía llamó a los técnicos que qué estaba pasando en aquella zona que había un exceso de gente. Bueno, pues simplemente gustó y además gustaron mucho los espectáculos porque fueron para todos los públicos. Hubo espectáculos más infantiles y otros espectáculos más enfocados al público adulto y que también supo valorar. O sea que todos han tenido muy buena acogida. Otros eventos quizás no tan familiares, como fue la presentación de la orquesta de Los Pedroches, que era una apuesta algo más arriesgada, pues también cosechó un éxito de público. Parece que nuestra localidad echa en falta también que existan ese... Bueno, pues también tirar de ese tipo de espectáculos que también suponen un orgullo local y también tuvieron su acogida, como pasó con, no solo con la orquesta, sino con Vintage o con el certamen ya tradicional, el certamen de banda. Hablando precisamente de esa orquesta de Los Pedroches, del certamen de banda, en el que participó la Sinfónica de Pozo Blanco, de Vintage, un grupo de covers de la localidad, aunque no han participado este año, también hay otra serie de grupos de pop rock, pozo albenses, y haciendo un poco paréntesis, notable la presencia musical pozo albense que tenemos ahora mismo. Realmente estamos en una edad de oro. Parece que después de unos años, donde parecía que no se movía, no se creaban bandas, pues se están formando dentro de la localidad, entre además, tenemos que decir, que abarcan todas las edades, hay grupos de chavales y chavalas que tendrán 16, 17 años, a otros grupos, como puede ser Vintage, que su formación es de gente que viene de otras experiencias musicales, de otras formaciones, además, no han participado otros grupos en este verano cultural, pues porque tenemos la buena noticia de que algunos están grabando discos, otros están haciendo su bolo fuera y no cuadraban fecha, o sea que además se están moviendo y están creciendo dentro de la escena. Ya tocando los espectáculos que podríamos denominar estrellas, por una serie de circunstancias, no por la calidad, porque la calidad de todos habría muy alta, empezando por el Folk Pozo Blanco, un festival consolidadísimo, a nivel incluso nacional, uno de los festivales de música tradicional y Folk más importantes del sur de España, y quizá no se entiende de Pozo Blanco lo raros que son los festivales de este tipo de música, desde Peñaperros para el sur. Yo creo que, lo decía en la presentación del Folk, yo tengo los mismos años que el Folk, nací el mismo año, en 1986, entonces no concibo los veranos sin Folk, y creo que eso nos ha pasado, que parece que es algo que está ahí, y no, es una rara habit dentro de la escena andaluza, porque aquí se ha apostado más, sin una decisión administrativa, política, de apostar más por el flamenco y dejar otras músicas, para mí erróneamente, dejar otras músicas un poco a su suerte, o a la experiencia privada, como aquí pasa, que es Aliara, quien ha hecho ese esfuerzo durante 40 años, de recuperarnos esas músicas para traérnoslas hoy día. Además, el evento, pues 30 años, no es un trabajo, no es algo que florece cada verano y ya está, es un trabajo que lleva todo el año, que lleva Aliara, en conjunto con el ayuntamiento, para poner en marcha ese concierto, y este año, bueno, pues ha sido un homenaje al festival en sí, pero de una forma muy especial a las propias Aliara. Hablamos del concierto, volvemos a lo que decíamos antes, con muchísima presencia de artistas pozoalbenses, al margen de Aliara, lo que demuestra eso que decíamos antes, pero es un evento que desborda ampliamente lo que es el concierto, y de hecho, bueno, pues empezó desde el primer concierto aquel, con la presencia de Carlos Muñez, talleres, conferencias, realmente una cosa que incluso de logística es bastante complicado de organizar. Sí, de hecho, todavía no ha acabado el año, o sea que todavía alguna sorpresa más nos guardan los amigos de Aliara para este año tan significativo. Es muy complejo de abarcar tantas actividades dentro del folk, que no son unas músicas mayoritarias, que cuesta todavía su enseñanza, sobre todo para los más pequeños, las más pequeñas es muy difícil llegar a ellos a través del folk, bueno, pues intentar acercarlos, como bien dices, a través de formación, de creación de instrumentos, de pequeños conciertos, de charlas, y en eso estamos trabajando, en que la labor de folk Pozo Blanco no se ciña a tres días, sino que todo el año puede haber actividades relacionadas con el folk. Ah, y el otro gran festival, si hablamos de música también, digamos, no para minorías, pero desde luego no son el tipo de conciertos para una gran mayoría, ese festival al fresco, el que de alguna manera también le da nombre a toda la programación veraniega, y a pesar de que es una fecha complicada, con ese puente de la Virgen de Agosto ahí en medio, como decíamos, tiene un público muy fiel, que no falla nunca, y cada año se le va rebañando un poquito más y va más gente. Y otra cosa que creo que es muy importante, como dijeron ayer en el escenario, las bandas que participan quedan muy contentas del festival. Las bandas quedan contentas y el público queda muy contento. Este ha sido un festival, quizás empezó como una apuesta totalmente personal y muy arriesgada, por, bueno, pues digamos que recupera parte de aquello que era el Pozo Blanco, también parte de lo que era el Periscopia, tener ahí una noche de música alternativa dentro del verano pozolvense, como en otros años había existido. Era como un pequeño espacio para ese público que también necesita su atención. Ha sido ir picando piedra poco a poco la labor de este festival. El primer año fue, bueno, respondió más o menos a las expectativas que teníamos, el año siguiente fue creciendo y este año quizás ha desbordado todas las expectativas que teníamos y la calidad de los grupos ha sido excelente. Había allí momentos en el patio de la Salchis que rondaban entre 1.000 y 1.500 personas, todo en un muy buen ambiente y una calidad musical, que yo creo que lo que demandaba el público esa noche era que ese día, recuerdo que fue el 18 de agosto, se había asentado el festival y que parece que tiene vocación de seguir creciendo. Una oportunidad además por parte del público que nos comentaban de conocer a grupos que habitualmente no se escuchan. Nos consta que, por ejemplo, desde el año pasado hay mucha gente que se ha enganchado a Guadalupe Plata, que no era un grupo en el que habitualmente pudiéramos escuchar en las emisoras de radio, pero nos comentaba alguien, dice, yo la verdad este año no conocía a los grupos que venían, dicen, pero como he venido a otros años y me ha gustado, a ver qué me ofrecen. Sí, además creo que a veces nos acercamos a lo desconocido como con miedo, como algo ajeno, lo vemos como algo que no nos interesa y este festival tiene eso, que es lo desconocido, pero acércate, vas a conocer unos nuevos géneros musicales, unos nuevos grupos, que además algunos de ellos dentro de muy poco van a sonar en todas las radiofórmulas y van a estar en todas partes, de hecho ya están haciendo programas de televisión y al final están gustando y se quedan en los MP3 de muchos de los asistentes. Este año quizás ha pasado con Morgan, Morgan ha sido una sorpresa para todo el público y después el Inbox fueron una sorpresa muy grata y el grupo local, Cariño, que es una chica de Pozo Blanco, ese grupo está grabando discos en estos momentos y muy pronto lo vamos a tener en todas las radiofórmulas. Y bueno, también es una forma de ir descubriendo, avanzando la música que se nos viene. Bueno, de la misma manera que en su momento hacer un festival de música folclórica y tradicional, cuando solo se estiraban las noches flamencas en Andalucía, fue una apuesta muy arriesgada y ya vamos por 30 años, esto en su momento era una apuesta muy arriesgada, ya vamos por el cuarto muy consolidado, es simplemente tener paciencia, darle tiempo. Sí, las cosas van madurando poco a poco y cada año se les va añadiendo, también hay que escuchar no solo la idea que el político o la política de turno tenga en el momento a la hora de organizar un evento así, sino también ir escuchando al público y a quien conoce ese tipo de música, ese tipo de eventos que seguro que van a aportar y hacen todavía más rico este evento. Yo en estas últimas ediciones me he acompañado de Antonio Jesús Moreno, que bueno, él siento, que bueno, él conoce y ha organizado muchos de estos eventos y siempre trae buenas ideas, ideas de otros festivales, conciertos que él ha organizado y desde luego enriquece al evento. Entonces también forma parte de dejar escuchar y dejarse asesorar porque eso va a hacer más grande al evento. Bueno, la programación de Alfresco que todavía no ha terminado, como decimos queda todavía la última semana, queda todavía el emocionómetro del inspector Drilo y el remate con la quinta noche de Flamenco en la calle. Pues volvemos, seguimos con la fórmula de cultura en la calle, que se ha repetido desde 2015 que entré en la concejalía a apostar por la cultura en la calle y bueno, empezamos con público familiar y vamos a acabar con Flamenco, que también necesita su espacio, además con la peña flamenca, los alumnos de la peña que cada año vienen cerrando nuestro verano cultural. También otra de las apuestas que se hizo en su momento, lo de sacar el flamenco de la peña, porque siempre se ha dicho que el flamenco son espectáculos para los cabales, es verdad que la peña de Pozo Blanco es un auténtico santuario, todos los artistas que vienen alaban lo bonita que es y lo bien que se escucha, pero quizá era también necesario sacarlo a la calle porque no era, había mucha gente que no se acercaba hasta la peña porque creían que era eso para los cabales. Ciertamente la fórmula ha ido teniendo éxito también a todos estos años, desde que se empezó a sacarla al risquillo. Sí, además también ha ido creciendo, también se le ha ido incorporando un cantante, una cantadora de fuera, en esta ocasión a Laura Vital, que es bastante reconocida dentro del circuito flamenco, y hace que llames al público, bueno, pues al público que a lo mejor no va a la peña, que es de lo que se trata todo el trabajo de la cultura en la calle, muchas veces hablamos de por qué el teatro no está lleno, bueno, creo que hay que hacer una labor de divulgación de lo que pasa, de los espectáculos, de lo que es la cultura, acercarla a la gente para que luego la gente se acerque a la cultura, pues eso es un poco lo que se pretende también en concreto con el flamenco, el flamenco tiene un espacio propio, pero no está mal de vez en cuando sacarlo precisamente para que el día de mañana siga yendo gente a ese espacio propio. Bueno, en toda la programación de verano, una de las cosas que es notable, es el asentamiento de determinados escenarios que podríamos denominar alternativos, es decir, bueno, teníamos siempre el auditorio del Recinto Friar, el Silo, y el auditorio del Parque Aurelioteno, digamos que era, pero sin embargo ya se han consolidado otros escenarios, como la Salchi, gracias al Folpozo Blanco sobre todo, pero también el entorno del Celemín, del kiosco de música del Paseo Marco Redondo, era también un poquito la idea, ¿no?, recuperar rincones de Pozo Blanco. Sí, y es más todavía esa situación que tú relatas, de descubrir escenarios, si todavía quieres llevarlo al extremo la noche blanca, es eso, es poner en valor nuestro patrimonio a través de nuestra cultura y de los edentos culturales que se van organizando, que recuperar esos espacios como pueden ser las alchis o las calles de nuestro pueblo para la cultura, creo que reivindica la cultura y el patrimonio histórico de nuestra localidad. Bueno, y hablando de la noche blanca, mucha gente le ha echado de menos este año, señal de que simplemente con dos ediciones ha calado mucho. Estamos trabajando ya en ella, estamos preparando los preparativos, en los próximos días haremos la presentación, pero estamos ahí en la sombra, hay que esperar cada cosa darle su protagonismo, tendrá que terminar esta programación para dar espacio a la noche blanca, que es la antesala ya de la programación de otoño. Entonces, ahí entre medias vamos a tener noche blanca, volverán los colectivos a la calle y volveremos a disfrutar de nuestro pueblo y de nuestra cultura. Bueno, efectivamente es que aquí da poco tiempo a dormirse a los laureles porque, bueno, acaba el mes de agosto, acaba la programación de verano, pero bueno, ya tenemos ahí la feria a la vuelta de la esquina y habrá que presentar la programación de otoño. Sí, decía, el otro día pasaba alguien por el Departamento de Cultura y decía, aquí debe ser el único departamento donde en agosto no se apagan las luces. Y bueno, es que no tenemos tiempo. Yo desde que entré en el ayuntamiento en 2015 hasta hoy no sé lo que son vacaciones y menos en verano, porque es verdad que no acabamos programación de verano, noche blanca y luego ya viene la programación presentación, programación de otoño y la feria. Estamos ya trabajando en la programación de otoño, que también se presentará, pues como ya he dicho, cada cosa lleva su tiempo. Ahora estamos terminando programación de verano, luego vendrá noche blanca y luego vendrá programación de otoño. En la programación de otoño tenemos prevista la presentación para el día 14, donde van incluidos los espectáculos de feria y lo haremos con un espectáculo vertical en la fachada del Teatro El Silo. Ya desvelaremos todos los detalles para que asista la gente y vea ese espectáculo en la fachada de ese impresionante silo que corona el teatro. Así que allí estaremos viendo ese espectáculo de danza vertical y que además servirá para la presentación de la programación de este otoño de 2018. Y para acabar un detalle, bueno, a pesar de que alguna gente publicaba en redes, en algún artículo que íbamos a acabar con la cultura circense en España, precisamente, bueno, pues por esa moción que se aprobó en el Ayuntamiento de Pozo Blanco de que no se permitieran espectáculos con animales que pudieran dañarlos, etcétera, etcétera. Bueno, pues precisamente con la actuación de Circo Ómico pudimos ver que el circo puede estar muy vivo sin necesidad de tener animal. Sí, de hecho, en las últimas programaciones de cultura, el circo como arte escénica que es, ha tenido su espacio dentro de la programación y este año en concreto con Circo Ómico, con esa apuesta de la diputación por la arte escénica y en concreto por el circo, sin duda ha sido un éxito maravilloso y desde luego demuestra que para disfrutar del circo no hace falta que algún animal tenga que ser maltratado, vivir en esas condiciones que, bueno, que todos conocemos, que por mucho que diga no deja de ser un sufrimiento para los animales y solo hay que ver vídeos y ver a los propios animales que probablemente no estén en las condiciones porque no es su hábitat.